Se disfruten, que cosa es la música que tenemos para todos ustedes y se van a hacer lo mejor que este es su fiesta Vamos a continuar por aquí con el tema que nos está solicitando Para nuestra vecina y a la gente que se encuentra presente en todos nosotros, con todo el que nos ha quedado en este encuentro nosotros lo van a alejar y tenemos por acá un segundo pochón Claro que sí, estamos en la vecina de México Hay una gente que se ha venido a dar muchísimas universidades Es decir, hay una locación que hay dos universidades que se han venido a subir el número dos de parte de todas sus compañías, de parte de todas las noches de las noches de las noches y de las noches de las noches y de las noches de las noches que estamos dejando de mismas felicidades esperando esas cosas que nos pueden ver a la media tarde y nos puede llevar a la edad